Bailando y gozando el sabor del jacarandoso, el jacarandoso del pueblo para todos ustedes Bueno, vamos a seguir adelante llevándole más ritmo, más sabor, más candela para todos los bailadores Y vamos a seguir y esto dice y suena más o menos así, baila y gozala Y ahora que a todo mundo le gusta el vacilón, bailen esta charanga, bailenla con sabor Y ahora que a todo mundo le gusta el vacilón, bailen esta charanga, bailenla con sabor Lo que me están oyendo y empiecen a bailar, este ritmo sabroso que si le va a gustar Lo que me están oyendo y empiecen a bailar, este ritmo sabroso que si le va a gustar Baila y gozala, goza y bailala Baila y gozala, goza y bailala Baila y gozala, goza y bailala Música Y ahora que a todo mundo le gusta el vacilón Báilen esta charanga, báilenla con sabor Y ahora que a todo mundo le gusta el vacilón Báilen esta charanga, báilenla con sabor Música Lo que me están oyendo y empiecen a bailar Este ritmo sabroso que si le va a gustar Lo que me están oyendo y empiecen a bailar Este ritmo sabroso que si le va a gustar Música Baila y gózala, goza y báilala De fórmula revamparamba señores con estos bailadores y bailadoras Aquí en Tlapacoyan Y el ritmo y el meneo para todos ustedes De el cacaramboso del pueblo Richard A ver, a ver, a ver compadre todas las chicas que se encuentran ahí atrás Hay nada más, se aplaude para todas las chicas que se encuentran allá atrás Gracias por esos aplausos, muy gentiles para todas ellas Guapísimas todas ellas Bueno, pues vamos a continuar ya casi en la recta final de este bailongo Aquí en Tlapacoyan Que tremendo bailongo Verdad de Dios Bueno, pues el siguiente tema Se lo vamos a indicar con muchísimo cariño Por un buen amigo que hoy nos visita Y está con nosotros Para Hernán Rosales Este tema con muchísimo cariño se llama ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!